Un poco os sitúo en situación, aunque en realidad este es un proyecto casi conjunto, o sea, que hemos ideado de una colaboración que tuvimos hace dos o tres años, nosotros teníamos unas ideas en la cabeza, ellos otras, y al final se creó un proyecto en el que las dos entidades estamos colaborando muy activamente. Entonces, bueno, por un lado estamos nosotros, que somos una cooperativa de producción de verdura ecológica, diréis, ¿y qué hacen estos en el mundo este? Pues donde estamos es, pues de nuestro interés, de nuestra intención, desde, o sea, nosotros hacemos agricultura ecológica desde la perspectiva de la transformación social, es decir, casi todos venimos de movimientos sociales, hemos caído ahí, antes no éramos agricultores, y entendemos que la agricultura ecológica es un elemento más de transformación social. Y hacemos, por lo tanto, agricultura ecológica no para vender verdura ecológica, que también, obviamente, de eso vivimos, sino como una manera de reflexionar sobre las cosas que comemos, con cómo nos relacionamos con el medio, lo que contaminamos, lo que no, si producimos cerca o no, somos una cooperativa de Madrid, producimos verdura en Madrid, en Rivas, solo vendemos a consumidores directos, no vendemos a distribuidores, solo a través de puntos de distribución y grupos de consumo. Es decir, introducimos elementos dentro del sistema de distribución nuestro que tienen que ver con un pensamiento político, vamos a llamarle de cómo entendemos las relaciones comerciales entre unas personas y otras. Somos una cooperativa donde todos somos socios y no hay empleados, por así decirlo, no queremos empleados en la cooperativa, aunque los hay, pero intentamos que estén el menos tiempo posible, vamos, que se hagan socios, quiero decir. Entonces, ¿cómo llegamos a esto de las semillas? Pues nos hemos ido metiendo en diferentes proyectos de colaboración con otras entidades y esto procede de nuestra intención de transformar un poco todos los lazos que nos apretaban y que nos aprisionaban y que nos obligaban a pasar por determinados factores que el mercado te obliga. Y en el caso concreto nuestro, con una producción bastante grande de verdura, nos obligaba, el mercado nos obligaba, porque no quedaba más remedio por la legislación y por muchas cosas, a comprar las semillas, nuestras semillas, que tienen que ser ecológicas, a multinacionales, que tenían patentadas variedades que habían desarrollado, sí, pero a través de haber utilizado un conocimiento que el ser humano ha utilizado desde hace cientos o miles de años. O sea, durante cientos o miles de años los agricultores y agricultoras han ido seleccionando variedades, etc. Y hace 30 años, unos listos, han cogido cuatro variedades, han hecho unas mezclitas, las han patentado y ahora han creado una legislación que les viene muy bien y que solo les permite a ellos vender la semilla, así de sencillo. En la mayor parte de los casos incluso se han arrogado la posibilidad de hacer modificaciones en la semilla para que lo que tú luego reproduzcas, como serían los híbridos o incluso las semillas modificadas genéticamente, donde ya ni siquiera el agricultor puede reproducir su propia semilla, sino que ya te ves abocado a depender en exclusiva de ello. Nosotros, la cooperativa, desde hace, funciona desde hace casi seis años, pero hace tres tomamos la decisión de que en nuestra huerta, en cuanto pudiéramos, iban a desaparecer las semillas propietarias. O sea, no queríamos semillas de empresas o de nadie que se hubiera apropiado de patentes que entendíamos o de un proceso productivo que pertenecía a todos. Y nos pusimos a empezar a reproducir, intentar reproducir nuestra semilla y nos encontramos con una dificultad muy grande y es que, a pesar de que hay una inmensa variedad de verduras cultivadas por los agricultores, por si os hagáis una idea, en España hay con certeza más de 600 variedades de tomates que se han ido desarrollando en los 500 años que lleva el tomate en este país, pues prácticamente son, te vas a un sitio de semillas a comprar y no puedes comprarlas, no existen en el mercado. Porque las empresas multinacionales no les interesan, no las quieren tener ahí, etc. Tú encima te las puedes reproducir, que es lo peor que puede ser para ellos. Entonces nos hemos encontrado con una dificultad grandísima de poder coger esas semillas. Lo hemos hecho a través de contactos con otros agricultores, con otra gente, pero hemos ido demasiado despacio, ¿no? Nos ha costado un montón, a pesar incluso de tener cierta organización, cierta logística, somos una cooperativa, somos ocho personas trabajando. Es decir, bueno, con cierta logística nos ha costado un montón, ¿no? Entonces al final la reflexión nuestra era, bueno, esto hay que activarlo mucho más, ¿no? Y desde esa reflexión es de donde hemos planteado un banco de intercambio. Bueno, ¿qué significa un banco de intercambio de semillas? Un sitio donde cualquiera, nosotros lo denominamos el P2P de las semillas, ¿no? Es decir, donde cualquiera que tiene semillas de producción propia o de otros agricultores, pero sean de aquí o sean de China meridional, nos da lo mismo, pueden llevarlas allí, a ese sitio, y otros agricultores u otras agricultoras puedan ir, coger su sobrecito de semillas y reproducirlas. Así. P2P, nosotros, conjuntamente con Matadero, hemos, con Intermedia, perdón, hemos creado ahí un espacio, tenemos un sitio físico donde están las semillas, nosotros nos encargamos de difundirlo, de controlar toda la gente que entre y salga, nosotros somos el programa informático que gestiona esto, ¿no? Y entonces ordenamos un poco, por así decirlo, las entradas y las salidas, ordenamos que no controlamos, es decir, ordenamos en el sentido de que la gente no coja y te tira una bolsa de semillas sin catalogar, sino que nosotros nos encargamos de hacer que eso pase a una especie de sobrecito, ese sobrecito con unas etiquetas, que identifique a quién lo ha puesto, qué es lo que hay dentro, el número de semillas, bueno, pues una serie de parámetros básicos para que cuando luego la persona que quiera sacar esa semilla pueda hacerlo sabiendo más o menos lo que se lleva, ¿no? Como nos costó tantísimo a nosotros proveernos de semillas, le dedicamos un montón de tiempo a peregrinar por instituciones, a pedirle las semillas a agricultores, pues de alguna manera dijimos, bueno, pues esto que no les pase a los demás, es decir, vamos a intentar facilitar, vamos a intentar proponer una fórmula que a otra gente le ayude y le pongamos un poquito, esta dificultad que hemos tenido nosotros, pues que el que venga un poquito después de nosotros, pues que no lo tenga tan difícil, ¿no? Este es un poco el inicio, el inicio del banco de intercambio de semillas. Tampoco hemos inventado nada nuevo, es decir, hay bancos de intercambio de semillas, no decir exactamente con este formato, pero con formatos similares, por lo menos en el Estado español, fácilmente una docena de bancos de intercambio de semillas. Quizá la peculiaridad de este es que está dirigido a una población eminientemente urbana, es decir, no es tanto para intercambiar semillas entre agricultores, aunque no deja de ser ese el interés, sino que cualquiera puede acceder a él en un entorno urbano, ¿no? Es decir, gente que pueda tener unas pequeñas macetas, un… yo qué sé, cualquier persona, ¿no? Y con el objeto de sensibilizar a toda la población urbana, ya que en Madrid vivimos casi todos en las ciudades, pues sobre la importancia de las variedades locales, sobre la importancia de mantener viva la cultura agraria y campesina, y también, por qué no decirlo, para que conozcan que las cosas que hay en los mercados no son las únicas que hay. El banco de semillas empieza formalmente en el año 2010, en el otoño del 2010, aunque nos tiramos preparándolo más o menos un año, ¿no? Y es una iniciativa de cosecha que se consigue en un principio gracias a la colaboración, una pequeña colaboración del Ayuntamiento de Madrid, en concreto del área de las artes del Ayuntamiento de Madrid, que nos financió mediante una subvención los materiales que eran necesarios. Tampoco eran muchos, pero yo que sé, este armario cuesta un dinerito y se consiguió pagar con eso, ¿no? Y ese pequeño inicio, ese pequeño esfuerzo inicial se hizo con esa pequeña aportación. Bueno, yo creo que nosotros estamos muy satisfechos, porque el proyecto ha ido creciendo despacito, ya no hacemos casi publicidad o no decimos ni siquiera que existe, y la gente ya sabe que hay un banco de intercambio todos los primeros jueves de cada mes, la gente viene, y de alguna manera es como un recurso que esperamos y que de hecho ya funciona para todas aquellas personas que tienen cierto interés, tanto desde el ámbito individual, es decir, una persona que tiene un pequeño huerto o una pequeña terraza, también desde el ámbito colectivo, ¿no? Desde organizaciones, desde grupos de personas que se han organizado para tener huertos colectivos, etc. También para centros educativos viene mucha gente, o sea, que va a trabajar luego con sus alumnos y con sus alumnas. Y, por último, y aunque esto se utiliza menos todavía, para el asentamiento de nuevos profesionales, gente que quiere iniciar proyectos de agricultura ecológica o que ya trabajan en temas agrarios y que quieren empezar a introducir variedades locales, pues utilizan el propio banco de intercambio de semillas como un lugar donde proveerse de variedades que puedan tener cierto valor económico, comercial o lo que sea, el tipo que sea. El banco nace de una colaboración directa con la gente de Intermediae, ¿no?, que es una institución que trabaja para el Ayuntamiento de Madrid. Y, desde luego, nosotros estamos contentos con esa relación porque entendemos que esto es algo público, el tema de las semillas es algo público, no público de la administración pública, sino público de todos, es decir, que es algo de todos, que es patrimonio de la humanidad y entendemos que las administraciones públicas están para apoyar las cosas que son de todos. Y, por lo tanto, nosotros, por así decirlo, buscamos el apoyo de las administraciones, puesto que nos parecía lógico que un banco de esas características estuviera en un sitio público, es en un sitio de una administración pública, y no en nuestra sede, de nuestra entidad, nos parecía este un lugar mucho más claro que determinaba un poco la utilidad que le queríamos dar a las semillas que había aquí dentro. Luego, dentro del Banco de Intercambio de Semillas ha habido colaboraciones puntuales con otras instituciones, desde el Centro de Recursos Citogenéticos de Linía, que ha aportado bastantes de las variedades que hay aquí dentro, hasta también otras asociaciones que estaban implicadas en la recuperación de variedades locales, como, por ejemplo, la Asociación de la Troje, el Centro de Recursos, el Chico Méndez, Rivas, el Centro de Educación Ambiental de Puente del Perdón, de Resca Fría, que han aportado variedades a la Coven, a la Juez, locales de esas zonas, de esas comarcas. Es verdad que luego la estabilidad del proyecto, es decir, el proyecto ya sigue funcionando prácticamente solo, y prácticamente los únicos que, digamos, tenemos constancia en el proyecto somos la gente de cosecha, también es lógico, ¿no? Es decir, porque la otra gente ya aportó sus semillas, aportó sobre todo al principio, y el banco ya tiene vida propia. Igual que al principio dependíamos de cuatro, cinco, seis, ocho entidades que colaboraban a aportar semillas, gente que se había organizado previamente, ahora mismo tenemos una aportación por parte de particulares del banco muy significativa. O sea, estamos hablando de que ya el 50% de la semilla que se aporta al banco lo trae la gente, particulares, ¿no? Cuando hace dos años el 100% venía de ocho entidades, o sea, de toda la gente que promovimos en el inicio del banco. Ahora prácticamente no hace falta aportar gran cosa, sino estar un poco a la expectativa para ver qué es lo que no trae la gente para aportarlo a nosotros, porque poco a poco la gente se ha ido acostumbrando a hacer esas aportaciones. El principal obstáculo del proyecto es la falta de tradición hortícola en Madrid. Es decir, Madrid, a pesar de ser un sitio con una tradición hortícola grande y potente, puesto que tenía vegas bastante buenas, ha sufrido un proceso de aculturación muy importante, donde la gente, debido a la presencia de la urbe de Madrid como un núcleo atractivo, ha hecho que muchos agricultores hayan abandonado sus cultivos, no hayan abandonado esas variedades que históricamente tenían. Entonces, digamos, ese es el principal obstáculo, la poca tradición hortícola que en este instante hay en Madrid y en los alrededores. Otro obstáculo también es, pues, este es un obstáculo supongo que común a todo el mundo, es la falta de financiación, ¿no?, que hace que en este instante el proyecto sobreviva solo gracias a la aportación que hacemos nosotros de nuestra fuerza de trabajo, de venir aquí a echar una mano, etc. Es verdad que es un proyecto que tiene pocos costes, casi cero, pero bueno, que de momento solo hay aportaciones en formato de personas por nuestra parte. Y la falta de capacidad que tenemos para abordar nuevas vías de visibilizar el proyecto. El proyecto empieza a ser muy conocido, vienen aportando, se vienen apareciendo por aquí entre 300 y 400 personas todos los años, pero pensamos que el potencial es muy superior. O sea, es decir, estaríamos seguros que aquí podrían aparecer cientos, miles de personas a proveerse de semillas. En Madrid vivimos 6 millones de personas. Es decir, por lo tanto, aunque 400 personas sean muchas, pues bueno, se nos antojan pocas, ¿no?, en comparación con la gran cantidad de gente que en Madrid podría estar interesada en este tipo de proyectos. El tema de la semilla y el tema de las variedades locales, digamos, es muy relevante, puesto que, digamos, sería recuperar dos cosas a la vez. Uno, una variabilidad genética brutal que el ser humano ha creado durante cientos o durante miles de años al desarrollar variedades distintas en localidades muy distintas, muy dispares, con suelos y con climas y con culturas muy distintas, ¿no? De tal manera que estamos recuperando una cultura que se está echando a perder, puesto que estamos cambiando las tradiciones, las maneras de relacionarnos con el medio, y esto es vital, ¿no? Y por otro lado, estamos recuperando todo el saber, todo el conocer, todo ese trabajo previo que ha hecho toda esta gente y estamos colectivizándolo de nuevo, de una forma nueva. Antiguamente, las semillas se intercambiaban mano a mano. Un agricultor tenía semillas y el de al lado tenía otras, y se la cambiaban, tú dame un poquito de estas. Ese sistema en una ciudad, digamos, se antoja pequeño, ¿no? Y la capacidad de un banco de intercambio de semillas de estas características es brutal la capacidad que tiene gigantesca de interrelacionar a unas personas con otras, ¿no? Gente que no se conoce de nada, que no vive cerca, que tenga la capacidad de intercambiarse semillas y además de transmitir con esas semillas toda la información, ¿vale?, que viene con ellas, de la manera que se cultivaba, qué es lo que se hacía con ello. Es como cerrar los ojos y recordar cosas que estamos perdiendo, ¿no? Es decir, ese recuerdo y además expresárselo a otra persona y contárselo y que emerja, ¿no? Que emerja todo ese conocimiento que se está perdiendo. Quizá ese es el principal valor, ¿no? Más allá de otros, que es más bien un poco de... que podría tener una componente más política o más ideológica, que sería evitar o buscar fórmulas para evitar que las multinacionales, que digamos que el mercantilismo se apodere también de las semillas y que esas semillas que han sido creadas por todos los ciudadanos y todas las ciudadanas durante mucho tiempo queden en el poder de unas multinacionales que luego sencillamente se van a apoderar de esa genética que no han creado ellos para un beneficio propio y además limitando las posibilidades de los agricultores de utilizar esas propias semillas, ¿no? El caso más, digamos, lacerante es el caso que ha pasado en América Latina donde una multinacional norteamericana ha intentado patentar, bueno, de hecho lo ha hecho, la ayahuasca, una hortaliza tradicional de la zona andina y la han patentado. Han tenido el descaro de cogerse la ayahuasca, llevársela a su país, sacarle el código genético y patentarla, una cosa que ellos, en la que ellos no han trabajado nunca, que no han desarrollado y se han intentado apoderar del trabajo milenario de una comunidad entera, ¿no? Casos así pequeñitos de apoderarse de la genética de una variedad de tomate que ha creado un agricultor y que esa variedad luego acabe patentada y que tú no la puedas utilizar porque sencillamente no le has comprado la semilla certificada que es a esa multinacional. Quizá este Banco de Semillas quiere, uno, alzar la voz y decir que eso no está bien y además dotar de un medio a los agricultores y a las agricultoras para que puedan, si quieren, traspasar la barrera de las semillas certificadas y por lo tanto de esta gente que se está intentando apoderar de nuestros conocimientos colectivos para su beneficio propio. El Banco de Intercambios de Semillas no pretende generar un movimiento social en torno a él sino apoyar a aquellos movimientos sociales que están trabajando por la colectivización de ciertas cosas como por ejemplo la producción de variedades locales o por ejemplo la implantación de huertos ecológicos en el entorno urbano, etc. Entonces nosotros sencillamente les queremos dotar de una herramienta para que puedan trabajar bien, ¿no? Para toda esa gente que tiene una ideología y que pone en funcionamiento proyectos colectivos o bien locales o esa gente que quiere animarse a poner un pequeño huerto en su terraza y con lo cual, digamos, da un salto al paradigma de la manera en la que te relacionas con tu entorno es decir, en la que tú piensas que tú eres un ciudadano que vives coges el coche para ir a trabajar vuelves, en tu casa tienes si acaso unas flores pues a lo mejor hay que cambiar ese formato mental que tenemos todos de lo que es una ciudad y por qué no va a ser la ciudad un sitio donde cultivar donde intercambiar con tus vecinos donde producir tus propios alimentos en la medida que sea eso posible el Banco de Intercambio de Semillas lo que pretende es pues ayudar a que esa gente lo pueda hacer y además con variedades locales ayudar a que esos colectivos que están iniciando proyectos novedosos y efectivamente más implicados en el movimiento social puedan tener una herramienta que les permita mejorar el rendimiento o, digamos, ayudarles a que sea más coherente su proyecto no tengan que irse a un vivero a comprar cualquier tipo de tomate sino que puedan producir y cultivar su propio tomate de una variedad local que ha sido, digamos, transmitida a ellos a través de un sistema de intercambio la idea del Banco de Intercambio es potenciarlo y favorecer los intercambios no solamente in situ ahora mismo el Banco de Intercambio solo se realiza una vez al mes el primer jueves de cada mes de 6 a 8 y solo hay intercambio físico la gente que quiere traer semillas las trae aquí la gente que quiere coger semillas las coge de aquí no existe ningún tipo de formato electrónico por así decirlo para el intercambio la idea es un poco 1. suministrar información de cultivo de todas las variedades que hay aquí lo más detallada posible 2. potenciar que se utilice más el intercambio 3. salir fuera es decir salir a los institutos a los colegios a los huertos colectivos etc. a mostrarles el potencial de las variedades locales no quedarnos solo aquí y un cuarto es visualizar que dotarnos de herramientas especialmente tecnológicas de herramientas tipo GIS informáticas donde podamos ver las variedades quien las coge donde las cultiva y podamos ver que esto es una red o una herramienta que utiliza mucha gente y podamos por así decirlo ver la malla que se está creando en torno a este movimiento de intercambio de semillas y en un futuro un poquito más digamos medio intentar colaborar con otras redes de intercambio de semillas tanto en este país como en otros para favorecer el intercambio de esa información ¿Qué es el tomate? Bueno pues el tomate que vosotros que todos los aquí presentes vemos en los mercados es un tomate la mayor parte de ellos son híbridos que son híbridos que se seleccionan por dos motivos el primero por su alta productividad para que os hagáis una idea cifras que a lo mejor no suenan a mucho pero una variedad híbrida de producción en invernadero en Almería produce entre 200 y 400.000 kilos por hectárea y año una variedad local produce aproximadamente el 20% de esa cantidad estamos hablando de son 5 veces más productivos aproximadamente entre 4 y 5 veces más productivos pero este fijaros no es el principal motivo por el que se el principal motivo es el que obliga la logística la logística es la que obliga todo este proceso ¿Quién vende? ¿Quién es el que acaba comprando en grandes cantidades tomates y que por lo tanto impone sus condiciones a los agricultores? Pues la gran distribución la gran distribución necesita traer un trailer lleno de tomates y ese tomate le tiene que aguantar en una cámara pues una semana 15 días un mes es decir le tiene que traer todo junto para que le salga muy barato pero claro luego no lo venden el día sino que lo va vendiendo despacito poco a poco bueno poco a poco tampoco lo venden pero vamos que necesitan grandes cantidades y necesitan stock y poder gestionar ese stock y esto lo que les obliga básicamente es a que produzcan un tomate de alta durabilidad es decir un tomate duro con poca agua en su interior esto es lo que hace que los tomates que compramos todos en los paquis para que nos entendamos que son los que venden los tomates más baratos sean tomates con los que se puede jugar al ping pong directamente aguantan en la nevera tres meses si fuera necesario abren la nevera y dices joder pero si yo me fui de vacaciones hace tres meses y el tomate sigue aquí y sigue razonablemente bien eso tiene que ver con la selección que se ha hecho de ese tomate que no es teniendo en cuenta vuestros ni nuestros intereses ni gustos no, no, no tiene nada que ver tiene que ver con la permanencia de ese tomate en una cámara es decir en su logística han pensado en su logística y en sus necesidades y entonces le han dicho a los productores o me vendes este tipo de tomate o no te lo compro vale no todo el mundo vende a la distribución pero si tienes cierto tamaño te dedicas a vender a intermediarios al final lo que ha acabado pasando es que como una mayor parte o una mayoría de los productores han impuesto un tipo de tomate ligándolo a la gran distribución al final se ha popularizado y ya prácticamente parece que no se puede producir otra cosa entonces nos ha llevado a todos a comer esos tomates tomates que son todos todos híbridos es decir el agricultor no puede sacar la semilla de ese tomate nunca si no son algo más no solamente híbridos sino que han podido ser modificados genéticamente ¿no? un saludo sonido Gracias.